bienvenidos a pr informa hoy es sábado 17 de febrero y te traemos las noticias de hoy en puerto rico si te gusta el vídeo suscríbete comenta y dale like para ayudar a que youtube lo recomiende a más personas agentes de bayamón arrestaron a dos hermanos miembros de la organización del residencial el dorado quienes fungen como gatilleros y suplidores de municiones y armas de fuego para la ganga que opera en el centro del pueblo de dorado los acusados fueron identificados como wilder cruz gonzález de 26 años y jose cruz gonzález de 20 años y fueron arrestados por agentes en medio de un allanamiento en la residencia de ambos en la barriada san antonio del mismo pueblo la policía ocupó 13 tambores cerca de 300 municiones de diferentes tipos de calibre seis cargadores de pistola y rifle chalecos antibalas así como un revólver y una pistola ambas armas figuran como hurtadas estos arrestos se dan como parte del plan integral de seguridad arrestaron durante horas de la tarde a un hombre identificado como michael vertejo maizones de 32 años por presuntamente intentar cometer actos indebidos utilizando un arma blanca contra una mujer de 51 años empleada del hogar casa rosa en la avenida fernández juncos en san juan según las autoridades el sospechoso es participante hace dos años de un complejo de vivienda que alberga a personas sin hogar se confirmó que el sujeto posee récord por ley 54 y ley de armas en el 2014 el caso está en consulta con la fiscalía agentes del área de guayama lograron la captura de un sujeto acusado de ley 54 que se habría quitado el grillete se trata de alejandro román caravaggio de 30 años quien fue detectado por última vez en el barrio corazón de guayama román caravaggio enfrenta un proceso previo por ley 54 y ley de armas con una fianza de 3 millones el hombre fue llevado ante el juez ángel rodríguez torres del tribunal de guayama la vista preliminar fue pautada para el próximo 27 de febrero sujetos que transportaban 384 libras de sustancias controladas en una embarcación cerca de isla de mona fueron arrestados por agentes de operaciones aéreas y marinas de aduanas y protección fronteriza el valor estimado de la sustancia incautada es de aproximadamente 4.3 millones de dólares durante un patrullaje de rutina la tripulación de un avión detectó una embarcación sin luces que se movía hacia el este ubicada al noroeste de la isla de mona la tripulación mantuvo la vigilancia de la embarcación para ayudar a una unidad marina a llegar al buque el capitán del barco no logró escapar y los demás ocupantes comenzaron a arrojar fardos al agua los agentes detuvieron la embarcación y arrestaron a sus tres ocupantes un venezolano y dos de república dominicana la tripulación de una unidad de infantería de marina recuperó tres fardos del agua la dea y las investigaciones de seguridad nacional tomaron la custodia de los tres hombres y la sustancia para su investigación y enjuiciamiento la policía ocupó un vehículo que pertenece a una maestra y que estaría vinculado al atropello y fuga de maría del carmen reyes morales de 70 años ocurrido en la madrugada del 8 de febrero en río piedras las autoridades ocuparon el vehículo en un taller de hojalatería donde le arreglarían la apoyadura provocada por el impacto ya le habían removido el bonete pero también fue ocupado de la pesquisa se desprende que la mujer de 70 años salía en un andador de una panadería ubicada en la avenida park gardens frente a residencial jardines del paraíso cuando fue arrollada la propietaria de la guagua alegó que pensó que le había dado solo al andador sin embargo según la investigación el impacto fue tan fuerte que el cuerpo fue lanzado a 85 pies de distancia la mujer fue transportada al hospital centro médico y posteriormente falleció la policía llevó a cabo una investigación que culminó en la erradicación de cargos en contra de axel díaz coto de 18 años y ya el hernández lópez de 19 años residentes en sidra por posesión de un vehículo urtado y posesión de un arma de fuego sin licencia surge de la investigación que díaz coto y hernández lópez en común y mutuo acuerdo estaban en posesión del vehículo toyota camry color gris el cual había sido reportado como urtado mediante robo en caguas además se le ocupó una pistola glock modelo 19 la jueza valery teles del tribunal de caguas determinó causa para arresto imponiendo una fianza global de 160 mil dólares la cual no pudieron prestar siendo fichados e ingresados en la cárcel regional de bayamón hasta la vista preliminar señalada para el 4 de marzo la policía diligenció una orden de registro y allanamiento en el antiguo negocio el bombillo rojo en el sector la piedra del barrio pueblo de lares en el lugar se arrestó a la dueña del negocio y tres hombres entre las edades de 31 a 58 años la evidencia ocupada fue sustancias controladas y dinero en efectivo el caso será consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes la policía investiga un incidente con disparos reportado frente a unos negocios de la carretera pr 734 sector campobello del barrio arenas en sidra fue una llamada que alertó a la uniformada sobre detonaciones al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo de un hombre tirado en el pavimento el cual presentaba impactos de bala al momento de los hechos la persona vestía una camisa color verde pantalón mahón color azul y tenis deportivos negros medía 5 pies con 10 pulgadas aproximadamente y pesaba alrededor de 190 libras al momento el oxiso no ha sido identificado el 6 cd caguas junto al fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación un hombre de 41 años identificado como carlos morales berríos resultó lesionado de bala en la madrugada de hoy sábado en el estacionamiento del negocio palmodelo ubicado en la carretera 773 del barrio barrancas en barranquitas el hombre fue llevado a un hospital del área donde el doctor diagnosticó varias lesiones de bala y refiriéndolo al centro médico de río piedras la escena fue trabajada por el 6 cd hay bonito personal del 6 cd aguadilla ocuparon un vehículo marca toyota yaris del año 2013 involucrado en un atropello y fuga en el que un peatón falleció en aguada melquisedec lugo valentín de 53 años y personas sin hogar cruzaba la citada vía de rodaje carente de cruce peatonal y de pobre alumbrado cuando fue impactado por el conductor que transitaba en dirección oeste a este el conductor abandonó la escena sin prestarle ningún tipo de ayuda al peatón quien falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente el cierre de un tramo de la carretera 861 en toa alta desde hace casi un año y medio ha sido una verdadera pesadilla para comerciantes y vecinos de la zona que se han visto afectados por la clausura el tramo de la carretera conocido como las curvas está cerrado desde el paso del huracán fiona en 2022 el alcalde de toa alta clemente chito agosto le reclamó al gobernador pedro pierre luisi por la lentitud en los trabajos de reparación un vecino de yauco sufrió una estafa tras alegar que fue timado con la compra de un perro a través de una red social y radicó una querella en el precinto policiaco para que inicie una investigación según informe del querellante se comunicó mediante la red social facebook con una mujer que se identificó con el nombre de maría esther para la compra de un perro de raza martís de acuerdo al hombre la mujer se comenzó a comunicar con él desde varios números telefónicos y le solicitó diferentes cantidades de dinero el hombre le envió un total de mil 230 dólares en diferentes pagos de 180 dólares el 7 de febrero 500 dólares y 350 el 8 de febrero y 200 el 12 de febrero sin embargo al día de hoy no le ha entregado el perro pero le siguen solicitando más dinero sintiéndose estafado el 6 de ponce continuará con la pesquisa una querella por escalamiento y hurto de ganado en una finca de la carretera pr 681 en las parcelas palmas altas de barceloneta fue radicada durante el día de hoy según información por el propietario del terreno alguien forzó tres portones que dan acceso a la finca y se apropiaron de 17 vacas con un valor de 7 mil 400 dólares el 6 de arecibo comenzó la investigación la comisionada residente jennifer gonzález dio a luz a sus gemelos jose llovín y jennifer aydin en un hospital de la zona metropolitana el nacimiento se dio mediante cesárea tanto jennifer como los bebés están bien la nena pesó tres libras con 12 onzas y midió 16 pulgadas mientras que el nene 5 libras con 10 onzas y midió 18 pulgadas y media el servicio nacional de meteorología advirtió sobre la llegada de una marejada del norte que provocará oleaje picado y peligroso especialmente para bañistas y embarcaciones pequeñas se espera que las playas del oeste norte y este de puerto rico incluyendo culebra experimenten corrientes marinas potencialmente fuertes por lo que se ha exhortado a la población evitar visitar estas áreas durante el fin de semana largo nino correa filomeno y el meteorólogo ernesto morales ha reiterado la importancia de no entrar al agua para prevenir accidentes las autoridades departamento de seguridad pública están en alerta y mantienen comunicación con las oficinas municipales para el manejo de emergencias y la guardia costera para responder a cualquier eventualidad se insta a la ciudadanía a seguir las actualizaciones a través de las redes sociales del negociado y reportar las emergencias durante un disturbio afuera de un cine amc en el suroeste de texas dos mujeres resultaron lesionadas por disparos en la madrugada la policía fue llamada al lugar poco después de las 2 de la mañana tras reportes de una gran conmoción en el estacionamiento al llegar encontraron a una multitud dispersándose y a una mujer siendo subida a un vehículo ambas fueron llevadas a diferentes hospitales aunque ambas mujeres sobrevivieron su estado actual es desconocido y no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de los disparos o los involucrados la interestatal 55 en chicago permaneció cerrada en ambos sentidos durante varias horas antes de la hora pico debido a un derrame de materiales peligrosos originado por la fuga de peróxido de hidrógeno de un camión cisterna averiado el incidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana llevó al cierre inicial de los carriles alrededor de las 9 y 15 de la mañana a pesar de los esfuerzos de varias agencias de bomberos y un equipo de limpieza especializado en materiales peligrosos de interestatal permanecía cerrada el peróxido de hidrógeno a altas concentraciones puede representar un riesgo de quemadura por contacto directo y en combinación con ciertos fluidos podría generar explosiones aunque no se anticipan consecuencias a largo plazo para la salud pública cabón ingram de 31 años ha sido acusado por quitarle la vida a alexander stenger de 55 años gerente de un pizza hut en el sur de milwaukee el cuerpo fue encontrado en un carrito de basura fuera del restaurante los cargos contra ingram incluyen quitar una vida en primer grado ocultamiento de un cuerpo robo a mano armada y posesión de un arma de fuego la investigación reveló que stenger probablemente perdió la vida en la cocina del restaurante siendo luego envuelto en una bolsa de basura colocado en un cubo y arrastrado afuera la evidencia incluye vídeo de vigilancia que muestra al sospechoso con el cubo de basura registros informáticos indicando que stenger estaba trabajando poco antes de su fallecimiento y el hecho de que stenger había mostrado una gran cantidad de dinero días antes una orden de registro en la residencia de ingram condujo al hallazgo de una pistola una persona fue hospitalizada luego de un incidente con disparos en el estacionamiento de un complejo de apartamentos en los ángeles la policía estuvo buscando a la persona sospechosa identificada únicamente como una mujer de unos 50 años quien estuvo atrincherada dentro del edificio de apartamentos la policía de los ángeles informó que la sospechosa fue hallada sin vida dentro del apartamento con una lesión de bala aparentemente autoinfligida los detalles sobre lo que provocó los disparos y la identidad de la fallecida y la lesionada no estuvieron disponibles de inmediato un hombre fue apuñalado en la cabeza varias veces en road island la policía dijo que oficiales recibieron un reporte de un apuñalamiento y luego recibieron otra llamada según la policía la persona estaba ubicada afuera de la gasolinera la persona fue transportada al hospital de road island donde se encuentra en condición de cuidado pero estable el sospechoso se encuentra actualmente bajo custodia de la policía las autoridades dijeron que los involucrados se conocían un bombero perdió la vida en una explosión en virginia los bomberos en el lugar enviaron varias llamadas de auxilio para el incendio en la cuadra 300 en una de las cuales decía que un bombero estaba atrapado por los escombros nueve bomberos y dos civiles resultaron lesionados pero se desconoce el alcance de sus lesiones los bomberos recibieron una llamada sobre olor a gas natural antes de la explosión una mujer fue trasladada de urgencia al hospital después de resultar lesionada en un incidente con disparos en un vecindario de fort laurel en florida el incidente ocurrió en la cuadra 600 de la avenida 27 del noroeste los funcionarios de la policía dijeron que los agentes y los equipos de rescate de bomberos acudieron y encontraron a la mujer fue llevada al hospital con lesiones serias y su identidad no fue revelada se están investigando las circunstancias que rodearon el incidente la policía de arizona investiga la causa de un incidente con disparos que ocurrió en la mañana en el área de las calles berkeley y mahoney la policía confirmó que varias personas fueron detenidas y los oficiales involucrados en el incidente no resultaron lesionados las autoridades recomiendan a la comunidad mantenerse alejados de esa zona todo indica hacer un robo de vehículo una joven de 19 años perdió la vida apuñalada por un hombre quien protagonizó una persecución policial hasta acuchillarse a sí mismo antes de que fuera arrestado en pensilvania el sospechoso fue transportado al hospital por la policía y se encuentra en cirugía siendo vigilado por un custodio fue identificado como un hombre de 23 años la policía avistó a un hombre apuñalando a una joven atendiendo una llamada de emergencia la joven sucumbió a las lesiones y el sujeto huyó pero fue perseguido por los oficiales durante la persecución el sospechoso se autoinfligió varias lesiones punzantes hasta que fue apresado por los detectives utilizando una pistola eléctrica tipo taser los agentes laboran en tres escenas relacionadas a este posible pleito doméstico buscando evidencia y recopilando relatos de testigos gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal activar todas las campanitas comentar darle me gusta y compartir este vídeo en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de lo que realmente está pasando en puerto rico gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal